¿Qué ha pasado, Vanessa? Estamos esperando. ¿El que estamos esperando, Vanessa? Que una loca nos deje entrar. Chicos, me han echado de casa. A ver, chicos, os voy a contar la verdad, ¿vale? Estoy en rematch. Pero es rematch fulminante. Me voy a casa del Al-Sisi hoy mismo. Es que... Sí, estoy en rematch. Bueno, a partir de mañana, supongo, que empezaré con el rematch. Porque... Porque se le ha ido la pinza. Bueno, no sé si os lo he dicho nunca, no os lo he dicho nunca. Pero con los niños muy bien, pero la HOSMAM es súper, súper controladora. Y ha pasado a controlar también mi vida personal. O sea, de controlar cada cinco segundos lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Me siento súper estafada porque lo que era, de lo que se supone que iba a ser a lo que es ahora, hay un mundo. Ha estado bien una semana y a la semana siguiente se le ha ido la pinza por completo. Así que hoy mismo me voy a casa de la Al-Sisi. Sé que estáis flipando. O sea, yo soy consciente de que estáis flipando y estáis diciendo, ¿qué? Pero ayer me enteré de que esta familia ha tenido cinco rematch, cuatro rematch, con el mío cinco, en nueve meses. O sea que el mundo huper es muy pequeño. Y entonces ayer conocí a una chica que conocía a los anteriores hupers. Y solo os quiero decir que uno de ellos se fue con depresión a su casa. Se volvió a su país porque estaba con depresión. Porque la madre le estaba volviendo totalmente loco. Entonces al principio yo pensaba, digo, bueno, esta mujer, pues vale, es un poco controladora y tal. Pero me he dado cuenta de que además no se acuerda de lo que me dice. Y encima me habla mal. Entonces ayer ya comprendí que no es mi culpa. Vale, para que os hagáis una idea, este es mi plan ahora. Tengo una hora para recogerlo todo. Porque como os he dicho antes, me han dicho que me vaya hoy mismo a las cinco de la tarde. Hemos quedado aquí, bueno, ha venido mi amiga pero se ha tenido que quedar en la puerta porque no la han dejado pasar. Esta es la situación más extrema que he vivido desde que estoy aquí en Estados Unidos. Me voy a las seis y media, me recoge la LCC porque me voy a su casa. Acaban de llamar a la puerta con una aspiradora. En plan, acuérdate de aspirar bien la habitación. Y yo pensando, me habéis dado una hora para recoger todas mis cosas y me decís que os pide la habitación. De verdad, que gente más malvada. La gente es mala. Tened mucho cuidado a qué casas os vais porque esto que me está pasando a mí, o sea, es de locos, chicos. Pero estoy muy bien, la verdad. Estoy deseando terminar con esto y largarme de esa casa de locos. Vale, chicos y chicas, ya he dejado la casa de la familia Adams. Y han venido todas estas gentes a recogerme porque son más monas que la monachita. Bueno, os cuento la situación. Acabo de abandonar la casa. Por favor, no me miréis estos granos que tengo, que parece que estoy pasando la segunda pubertad de mi vida. Pero yo creo que es tanto estrés. Por favor, Estados Unidos va a hacer que me explote la puta, el puto corazón. Bueno, acabo de dejar la casa. Como os he dicho, he pasado la aspiradora. Ha sido tiempo récord, ¿verdad, Vanek? 45. No, 50.000. Ha sido bastante. Pero bueno, es que he tenido que pasar la aspiradora. Y me extrañaba a mí que no me hiciesen lavar las sábanas, ¿sabes? Bueno, he intentado dejar la habitación lo mejor posible. Lo he recogido todo. He metido dos años casi de mi vida en tres maletas. Pero estoy con un subidón que me están diciendo ellas, relájate, tranquilízate. Parece que me han quitado un... Y no, no quiero decir un tumor. Benigno, un tumor. Me lo han sacado. Me lo han estirpado. Chicas, y chicos, estoy en mi tercer rematch. Es que es de loco. O sea, ¿soy yo? O es que tengo muy mala suerte. No sé, ya me lo estoy empezando a plantear. Pero continuamos para bingo. Continuamos buscando la familia ideal. Porque no me pienso ir, porque ya he pagado la extensión y no me pienso ir otra vez. No me pienso ir a España. Así que si hace falta que me manden a España cultural care, pues me iré. Bailando el paquito el chocolatero, pero me iré. Si no, pues encontraré otra familia y pues a lo mejor hago otro rematch, pues yo qué sé. Ya veremos. Igual me hecha cultural care por ya superar los rematches establecidos. Y para celebrarlo nos vamos a tomar un helado. ¡Sí! Calorías para el cuerpo que eso te hace feliz. Sí, que hemos andado mucho. Sí, es verdad, hemos andado mucho. Os cuento. A partir de mañana creo que, porque ya no vamos a hacer ni el exit meeting, directamente ella va a firmar el papel diciendo que soy lo peor. Yo voy a firmar el papel diciendo que están locos. Y ya está. O sea, no hace falta ni que nos juntemos otra vez. Espero. Espero que no me hagan juntarme con él otra vez. Vale, ¿qué más? Después de eso empezaría otra vez mi transición. Dos semanas que voy a vivir con la Al-Sisi sin cobrar. Y con la niña. Y con la niña. Joder, aquí encima tengo que compartir habitación. Pero estoy muy agradecida, eh, cultural care. No parezca yo que me estoy quejando. Que por lo menos tengo un techo donde vivir. Y nada, pues ya os iré contando. Mi vida es... Sí, la verdad es que no sé qué está pasando, chicos. De verdad, yo no sé si seguir haciendo vídeos de UPR, eh. Porque yo la verdad es que la vida que estoy pasando aquí no se la deseo a nadie. Pero bueno, que estoy conociendo gente muy interesante y aprendiendo el idioma, que es lo importante. Intercambio cultural. Mucho. Más malo que bueno, pero intercambio está siendo. Así que que viva España y me voy a comer helado. Con toda esta alegría que tengo en mi ser. Y ayer ganó Madrid. ¿Queréis decir algo? Gracias por venir a recogerme, chicas. Oh, qué bonitas ellas. Si no, pues íbamos a ir con tres maletas, muy jodidas. Pues íbamos a ir andando mucho, mucho. Como en plan... Super tristes con las maletas y un calor. ¿Qué hace en Washington DC? Que estamos medio derretidas. Estoy hablando muy rápido y estoy hablando con voz de paleto porque estoy muy emocionada. Estoy contenta de haber salido de ahí. De verdad, no os hacéis una idea, eh. Oye, la virgen. Pero ¿por qué caigo? Porque estoy yo siempre con gente tan rara. Tienes un imán. ¡Oh, qué raros son! Todos. Bueno, que os quiero. Chicos, los que me estáis escribiendo preguntándome que si estoy de broma, que no, que no estoy de broma. Que mirad, que me han echado de casa. Que tengo aquí todas las maletas. Que me han echado, que me han dicho, a las cinco vienes y tienes media hora para recoger todas tus cosas. Y eso he hecho. Ahora os digo una cosa, eh, la gente que está en Rimac, si os sale una familia de Washington DC, por favor escribidme y me decís quién es. Porque no os recomiendo para nada que os vayáis con la familia con la que yo estaba. Esa familia no debería contratar Uper nunca más. A ver, os cuento. Estaba muy bien, la primera semana estaba genial. Luego, la segunda semana tuve problemas con la niña porque empezó a ser la niña del exorcista. Y luego, la tercera semana, la niña perfectamente y luego empezó la madre, a ser la madre del exorcista. Y empezó aquí como con unos ataques de pánico, de controlación masiva de todo lo que hacía. Incluso cuando trabajaba, incluso en mis horas personales, llamándome en mi tiempo libre, controlándolo todo. Y empecé a hablar con mi el Sisi y mi el Sisi me dijo, creo que te vas a tener que ir de esa familia porque no es que estén muy bien de la olla. Y está aquí Vanessa conmigo. Nos hemos comido un helado que estaba riquísimo. Para celebrar que me he ido de esa casa. Madre mía chicos, qué loca está la gente, qué loca. Mira cuál es mi plan para hoy. Creo que he hecho ya las maletas como... ¿Seis veces? Bueno, no, tres, tres. Desde que me fui de la casa de Washington DC, que sigo en Washington DC y ahora os explico un poco, ¿vale? Pero desde que me fui de allí he hecho las maletas como tres veces. La primera la hice en la misma casa de la host family porque tenía una hora para hacer la maleta y era como sea. En la segunda la volví a hacer aquí porque no sabía si me iba a quedar en Estados Unidos o no. Y ahora que finalmente sé que me voy, pues tengo que hacer la maleta otra vez, adecuándome a los kilos del avión, etcétera, etcétera. He hecho dos directos estando en la casa de la LCC desde que pasó todo lo que pasó. El primero fue derrumbante, dramático, en el que me visteis llorar y me visteis pues un poco de capa caída, destrozada. Porque fue como... me dijeron que me tenía que volver a España y era como que no me lo esperaba y consideraba que era una injusticia. Ayer no hice directo porque fue un día un poco duro de llevar también y por fin hoy, chicos y chicas, me he levantado con una fuerza y una esperanza. Bueno, esperanza, a ver, que estamos también... estoy también dramatizando muchísimo porque no se ha muerto nadie y esto no es el final de nada, sino el comienzo. Entonces hoy en el directo me habéis pedido muchísimo que haga un vídeo final de Estados Unidos, de cómo me voy y cómo entro en España. No os podéis hacer una idea, hoy mi cabeza va a explotar de tantas emociones. Quería que fuese una sorpresa pero es que no he podido resistirme, así que le he contado a todas mis amigas, he hecho un grupo por WhatsApp, que volví a España y pues os podéis imaginar lo contentas que están y lo contenta que estoy yo de volver. Estoy preparada para irme, estoy muy preparada y me he dado cuenta hoy, cuando ya me he puesto a hablar con mi hermano porque vamos a compartir piso en Madrid. Cuando me he puesto a hablar con mis amigas es como, chicas, vale, pues nos vemos en Leganés el jueves a tal hora y es como, que ya es verdad, es una realidad. O sea, ya no es una broma de, ay chicas, os veo dentro de un año. No, os veo el jueves. Y es algo que me ha dado una fuerza y una energía, aparte de que ya estoy buscando trabajo desde aquí. Y es como, pues eso, una esperanza. Muchos de vosotros me habéis dicho que por qué no busco para ser upper por otro país. Y la verdad es que me metí en Upper World, creo que se llama, y estuve mirando, valorando, para irme a Italia o a Francia. Pero la verdad es que he dicho, no, no voy a ser más upper. No quiero vivir, o sea, podría ser upper pero si no viviese con la familia. Y en octubre llega mi cumpleaños y navidades. Y es que yo solo quiero estar en España. Directamente mi tiempo aquí ha acabado. Ha sido un tiempo muy intenso, que creo que lo he aprovechado a Dome, más de lo que yo nunca pensaba que iba a hacer. Quería que tuviese esta reseña de cómo ha ido mi día. Mañana voy a explorar Washington DC con Vanessa y el sábado se viene Elena también. Así que van a ser dos días que espero poder grabar bastante y que lo veáis. Y ya está, porque hoy es un día muy, muy, muy aburrido en el que tengo que hacer maletas. Y mirad, mirad, mis inventos, que es meter en un tacón un vestido. Mirad, ese es el libro de recuerdos, que es donde he ido metiendo toda mi historia. Esto es en Japón. Y os dejo, os dejo porque tengo que hacer todavía las maletas porque son 25 kilos, 23 kilos y mis maletas pesan más, bastante más. Así que ya os sigo contando mañana. Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer un tour por Washington. Como ya sabéis, me voy el lunes, día 12 de junio, a España. Regreso a España porque es tiempo de irme. Entonces hoy voy a aprovechar para hacer turismo, hoy y mañana, con mi queridísima Vanessa. Mañana también vendrá Elena con nosotras. Pero sí, vamos a intentar que yo pueda ver lo máximo posible en estos dos días, que creo que me va a dar tiempo de sobra porque Washington es bastante chiquitito. Y nada, para los que siempre habéis soñado con venir a Washington, creo que esta es la oportunidad perfecta. He de decir que Washington me encanta, es una ciudad preciosa. Y nada, espero que os vengáis conmigo en este vídeo. ¡Vámonos! ¡Gracias!